Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de Core Keeper y es que vamos a ir a por la última hidra Vamos a ir a por la última hidra, si no se iba a decir, pero el caso es que es la última hidra Bueno, tengo los ingredientes ya para poder comprar el órgano de viento del fuego En el cual ya sabéis que necesitamos el ojo de la hidra anterior, en este caso la del hielo que realmente es la del agua Así que dicho esto, cogemos lo de la hidra, hacemos lo de las anteriores Vamos a buscar también su punto de spawn o seguimiento Que sería el scan de Pyrohidra del titán del fuego 10 gemas, 10 piezas mecánicas, 10 lingotes de galasita y 3 cristales de radiación Que ya sabéis que se consiguen en el bioma de los alienígenas En esta zona de por aquí, más al borde de todo el mapa Dicho esto, pues yo creo que vamos a darle cañita, ¿no? Vale, he estado haciendo un par de cosillas, ¿vale? En primer lugar, abriendo muchos cofres de solarita De esos que vienen... bueno, os lo puedo enseñar si queréis Cofres cerrados de solarita He hecho un par de llaves, se ha abierto y ahí he sacado el shuriken rebotador Vale, dicho esto... Vamos a buscar a la hidra, ¿no? A ver, por aquí está pasando medio cerca Voy a probar, gente, a ver qué ocurre Vale, sí, sí, sí La pillo, la pillo de... Le pillo de una Vale, poción por aquí Comida por aquí Vale, vamos a ver Vamos a probar Vale, porque... Cuidado ahí, porque ahí me quedo pillado Lo primero Ponerme la build que tengo que usar Que voy un poquito rando la cosa Vale, aquí son tres La primera que matas La segunda y la tercera Vale Ok, me centro un poquito Vale, son tres Hay que esquivar a los tres Tiene los tres efectos Muy bien, no pasa nada Joder mía ¿Pero cuánto le he quitado ahí de golpe, tú? Vale, bueno Hemos acabado con ella Ha sido un poco caótico Porque era un espacio así Un poquito cerrado Quería probar dos builds Pero que se me ha antojado Un poco complicado Pero bueno El caso es que ha salido bien Lo hemos derrotado Y ahora con más calma Voy a intentar probar bien Las otras dos builds Vamos a ver Aquí que me han dado Yermo de hueso de hidra Perfecto Más 38 de salud Por el aturdir los objetivos Y por cierto Ando haciendo también Una cosilla con probabilidad De aturdimiento Pero bueno Vamos a ver Pum, pum, pum Y dos rojos De estos vale Perfecto Nos llevamos el cofrecito No tengo No tengo lo que tengo que tener A ver gente Ya me he enfrentado una vez a la hidra Le hemos derrotado Ha sido un poco caótico Al principio La verdad Porque ha sido un espacio Como muy pequeño Las tres hidras Intentando probar Varias cosas a la vez Así que he dicho A ver con calma Vamos a probar Cosas Pero de una en una Así que voy a probar Lo que viene a ser Testeando nuestra armadura Que tenemos Del rey enviado del cielo Junto con el collar de cuentas Que esto si lo vamos a dejar Ya que nos hace Un más 75% De daño de golpe crítico Pero para favorecer Ese golpe crítico Lo que vamos a hacer Es ponerle Más 41 De daño de golpe crítico Y subirle el porcentaje De probabilidad De golpe crítico Aparte Que nos sube Más 17,9% De daño De un cuerpo físico Luego lo vas a meter Esto por aquí Que nos va a salir 9% de probabilidad De golpe crítico Más todavía Con lo cual Con el perrete Que lo vamos a probar Ahora que antes Llevaba el pájaro Le vamos a meter 8% de probabilidad De golpe crítico Más 60% De daño contra los jefes Más 30% Bueno un montón de críticos Con probabilidades Y esas cosas Ojo Ojo Que se me ha complicado Aquí en un momento No pensaba yo Llamarle tan lejos Pero bueno Ha venido Da igual El caso es que Vamos a probar esto Vale Tómate Esto Vale Es que Nos ha pillado Una zona Que Que no pretendía Pero bueno Vamos a probar Una build Un poquito Diferente A de las idas anteriores Lo que claro Necesito es poder Aquí me vas a golpear Ya Pero es que A ver Sal de ahí por favor Que si no no puedo pegarte Es que Me ha sido una zona Un poquito De aquella manera Pero bueno La bajamos Golpeamos Nos alejamos ahora Porque la primera hidra Le da por reventar todo Muy bien Vale Fijaros como le baja La barrera Venga dale 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 Vale Le bajamos la segunda vez La pegamos Como si no hubiese un mañana Eso es Vale Quiero cambiar de build Aquí Uy Uy Cambio de build A lo mejor En el momento más inapropiado Pero bueno Vale Esto lo limpiamos Así Están los quietos ¿Por qué te pegas ahí al fondo? Que ahí no puedo darte Vale Vamos a ver Porque creo que con este Trozo de build Le hacemos un poquito menos de daño Y es más lenta Vale Vale Oído cocina Venga Seguimos con nuestra build Original Golpeamos Le bajamos el escudo Mucho cuidado ahora Cuidado con el rayito Cuidado con lo otro Pues te has librado Por lo que te has librado Uf Me he comido la explosión Tú Muy rica la explosión Bueno a ver Si me dejan ya Porque claro La dificultad de esta Es que Como te están las otras dos Dando por saco Espera cuidado aquí Vale si nos queman No vale No vale Uy Corre 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 Que están en suelo No me dejan 7000 8000 de crítico Vale Hemos perdido ahí una oportunidad clave Pero bueno Yo creo que Si le pegamos así Ahora un poquito Nos olvidamos del fuego Le bajamos la barrera Del todo Aguanta 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 Vale Si esquivo esto Ya puedo golpearle Y hasta el final ¿Verdad? Del tirón Venga Esa es Vale Aguanta Esta bastante buena Lo que pasa es que claro Si nos están dando por saquete Todo el rato Las otras dos Se nos complica un poco Y también el área No ha sido muy buena Dicho esto Uy Nos habla aquí más cositas Vamos a hacer un poquito De recuento ahora El escama del rey Escama de pez rey Muy bonito Fragmento de luz estelar Tenemos el yelmo Y tenemos el collar de pirohidra Muy bien Más 18 quemaduras Tengo 17.000 cosas Para poner En plan daño a quemaduras Una cosa espectacular Bien Y como regalo Ya que pasamos por aquí Por el desierto Os voy a explicar Dos cositas muy rápidas ¿Vale? Una es que si encontráis Este cristal de aquí Que os va a hacer Daño por radiación Espera Si 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 me pongo Mi build de piquero De piquero De pico mejorada Cogemos los fragmentos Mejorada porque Tiene más defensa No por otra cosa Eso es Muy bien Muy rico Vamos a llevarnos Estos fragmentos Vale Y una vez que nos llevamos Todos estos fragmentos ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí Ocho fragmentos Clic derecho Y lo vamos a transformar En un arma secundaria O sea un arma secundaria En un objeto Que se puede utilizar En la mano secundaria Ahí si bien explicado Aquí lo tenemos Y esto es El trozo de meteoro De cristal Más 3 resplandos azul Menos 22% De armadura Es decir que te resta armadura Pero te da Más 22,9 de daño Infligido por ti Y todos los aliados Cercanos Y se puede equipar En la mano secundaria Que como veis Es esta de aquí ¿De acuerdo? Así que dicho esto Aquí tenéis un objeto Pero no solo que Esto de aquí Que es lo que acabamos de coger Sino esto de aquí Que si entráis Tendréis aquí Un monolito Espera vamos a ponerlo En la esquina Donde no lo de ninguno Tendremos aquí Un monolito En el cual Tendremos que romper Y abajo saldrá una X Y nos dará Un collarcito De nada Voy a quitar esto Que me está molestando Mira amigos Y como siempre Vamos a ver Que es lo que nos va a dropear Toda esta piedra Entonces bueno Pues empezamos Con lo que siempre Nos va a dar Que es el cofre El alma Que es lo que se te añade Y tienes como beneficio El rubi del desierto Que siempre Nos va a estar dando dos Y ya os digo Que esto es un 100% Con lo cual Lo va a dar siempre A partir de aquí Tenemos la espada De hueso de la hidra El casco Y el collar En este caso Nosotros vamos a poder ver El collar y el casco Nos va a faltar La espada A partir de ahí Bueno pues un poquito De minerales Su figura Los pasteles De las bestias Esto también Nos lo ha dado Esto también Nos lo ha dado El rayo de obliteración También te lo puede dar El set De monje arcano También podría caber La posibilidad De que nos lo tirara Y a su vez Bueno pues la cartera De estudiante Que es un colgante Y el llamador del sol Que a ver si nos toca Y el medallón del alma Que ya nos lo dio La primera hidra Dicho esto Esto es lo que tenemos Recopilado Que como veis Este es el collar De piro hidra 18 de salud 11 de armadura 18 de daño Por quemadura Aplicado al golpear Y 15% de daño Contra objetivos ardiendo Y si tienes Tres partes del set En este caso Con dos valdría Probabilidad de golpear A distancia A aumentar el daño Cuerpo a cuerpo Muy bien Y bueno pues esta Es el gemo De hueso de hidra Bien amigos Quiero testear Otra build Vale La piro hidra Ya está cerca Así que Espero que esto salga bien En este caso Llevo Bueno ahora lo explico De hecho quiero cambiar Esto por esto Y esto Por esto Vale Venga Y a repartir suerte Por esto Vale Viene para acá Y Vamos a ver Se acerca Se acerca Se acerca Vale Ahora esto es un poquito más Vamos a probar con el arco Vale Vamos a meterle Un poquito de veneno Por cierto Espera Cuidado 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 Que quiero meterle Un poco de veneno Pero sin que me mate Se agradecería el asunto Vale Cinco mil de daño Tres mil Déjame que te pegue Déjame que te pegue Le vamos a meter Otro poquito De veneno Y ahora Espera Cuidado Nos alejamos Que la explosión Si no Ahí estamos Venga Cinco mil de críticos No está mal Le va bajando bien la cosa Y si le meto con el veneno Directamente Ya con esto le quito Mucho menos A ver Rápidamente Nos quitamos esto De en medio Vale Un apoti Por el que dirán Y a golpear Vale Le bajamos Le bajamos Bastante rápido Cálmense Hidras Cálmense Vale Le bajamos Que rápido Le hemos bajado La vida Vale 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 No va mal Le vamos a meter A ver Otro poquito De veneno Vamos a esquivar Ahora Eso es Está quemando un poquito El fuego No pasa nada Vale Y ahora sí que sí Es cuando te damos Te bajamos Déjame que te pegue Y se acabó Venga Rico Así sí Oye pues no está mal Esta wheel Me ha gustado Me ha gustado Bien Habéis visto que esta wheel Ha funcionado Entonces os la enseño En primer lugar Tenemos por aquí El casco del gusano adelante Lo tengo a nivel 17 He subido también Hasta el nivel 17 El set Básicamente de Ibi Lo que viene a ser La pechera Y las piernas Y a su vez Pues tenemos El collar de cuentas De cristal Pero con el anillo De emborfa Y con el anillo De cielo Ahí por aquí Probando cosas Las he subido Ambos a nivel 15 Y luego por aquí Tengo el diente De hidra Y a su vez Pues poco más Porque esto te da Velocidad minería Y velocidad De ataque De secuaces Con lo cual Nada Efectivamente Entonces ¿Qué es lo que hace esto? ¿Por qué llevaba una de veneno Y le va golpeando? Porque el set de Ibi Te dice que tiene Un más 25 Probabilidad de golpe crítico Durante un tiempo breve Tras aplicar veneno Con éxito Es decir Si tú le aplicas veneno Automáticamente Se te suma este Más 25% Probabilidad de golpe crítico Con lo cual Oye pues está bastante bien Tenía dos opciones O darle con la hoz venenosa O darle con la cerbatana Que también produce Veneno Ambas cosas nos valdría Por eso quería Darle con veneno Y luego aplicarle Pues el daño de la espada Que también lo tengo ya Más 18 Dicho esto No ha ido mal La build No ha ido mal No tengo quejas Y ya solo me faltaría Encontrar la pechera Y este es como especie Del set conjunto Que te darían Todas las hidras Por un lado Tenemos el escudo de hidra Tenemos la espada 2.49 M303 de daño físico Cuerpo a cuerpo 2x5 de velocidad De segundo Y un 15% de daño Contra los jefes Más un 44% de daño Contra objetivos aturdidos Con lo cual Oye Si un objetivo está aturdido Le vas a hacer bastante pupita Luego tenemos el casco Tenemos las piernas Me faltaría la pechera Y tenemos tanto El collar de la piedra Como el anillo De la criohidra Y el anillo de druida Así que ya solo Me falta la pechera A ver si lo consigo Venga Voy al lío Espero que os haya gustado Os haya servido Y nos vemos con más Adiós Chao